Es increíble lo que sucedió en la estación Independencia de la línea E de Sub, que se cayó una mampostería y se cree que tiene que ver las obras. No, la primera vez de la semana pasada, hace una semana, se cayó también, pero esta vez se cayó bastante, estaba lleno del andén, estaban comentando los compañeros y se cayó y, evidentemente había una persona que no la lastimaba, no estaba. La mampostería, ¿a qué andén pertenece? ¿Cuál es de las líneas? De la E, Independencia de la E. ¿Cayó sobre la gente? No, no llegó acá, solo la gente cayó, le habrá golpeado una esquina, pero no llegó, yo cuando llegué ya estaba todo, estaba cerrado ya. ¿A qué hora fue esto, Carlos? Más o menos a las 10 y pico. ¿Ustedes estuvieron notando movimientos raros desde que está la obra del Metrobus en la 9 de julio? Sí, sí. ¿De qué tiempo? Y de que se inunda, acá hace un dodo veces ya, se cae en botería justo ahí, hay un kiosco y se cae en la parte del costado, y no es la primera vez. Un pedazo de columna, pero partida, en tres. De arriba, que viene de la boca de tormenta. ¿Previamente sintieron alguna vibración o algo antes de que cayera la mampostería? Yo cuando llegué me dijeron que sí, porque estaban con el taladro. Después, nada más que eso.